Polaco, será que nunca le sucedió que cuando adolescente nos enamoró hoy día de su hija me quiere separar, es decir que mi amor es tan muy real será que nunca le sucedió que cuando adolescente nos enamoró hoy día de su hija me quiere separar, es decir que mi amor es tan muy real hoy día de su hija me quiere separar, es decir que mi amor es tan muy real pero su padre no hace que mi amor es tan muy real y ya sabiente y nace sin compasión, no piensa de su hija ni de su pobre conocerte daño al separarla de su amor, es decir que mi amor es tan muy real será que nunca le sucedió que cuando adolescente nos enamoró hoy día de su hija me quiere separar, es decir que mi amor es tan muy real será que nunca le sucedió que cuando adolescente nos enamoró hoy día de su hija me quiere separar, es decir que mi amor es tan muy real Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. De tu cuerpo quiero todos tus lamentos, tú eres la hija que anhelo. Ya estás en mí, oh no, ya estás en mí, oh no. Quiero una chica, quiero una ya, quiero una mujer que sea muy especial, una dama que me serpa más.